Música Costa Rica, Hector y Papa Eco, listo para CELIC, cabezza 1-3 entrando y alineamos. Costa Rica, Hector y Papa Eco, nos mantendremos al oeste del campo unos 2.000 pies haciendo maniobra. Costa Rica, Hector y Papa Eco, nos mantendremos al oeste del circuito de izquierda 1-3, copiado. Costa Rica, Hector y Papa Eco, Hector y Papa Eco, Hector y Papa Eco, Hector y Papa Eco. Costa Rica, Hector y Papa Eco, Hector y Papa Eco, ahora mismo estoy saliendo desde Sanric con QNH-1015, respondiendo a 7.000. Simplemente para notificarles que estaré haciendo algunas maniobras por encima de breva, por debajo de 2.000 pies y estaré al escuchar de su frecuencia para cualquier información del tráfico. Costa Rica, Hector y Papa Eco, en La Talca spacecraft, Hector y Papa Eco, de CSQ 701. Costa Rica, Hector y Papa Eco, el감 a laoka de red. Costa Rica, Hector y Papa Eco, en La Talca Numberia, como smiling por encima deおお 7 199. Costa Rica, Hector y Papa Eco, este happenelo en el tomo un formato de guerra, por debajo de warso que este представляa su más fácil nuestra laboral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.